Quiero decirles también chicos Que hay una cosa que acabo de descubrir Y que necesito decírselo al mundo No me sentiría a gusto Si ustedes no se enteran De esta bella maravilla que acabo de descubrir ¿Ok? Pi, pi, ahhh Ok Chicos, en los noventas, ochentas, noventas Había una serie wey, japonesa Que era de niños Chavos, este programa se llama Pingu ¿Ok? ¿Ok? Escúchenme Señor Pinguin ¡Wow! Señor Pinguin Era el destino Señor Pinguin Era el destino wey ¿Viste eso? ¿Viste ese timing? Escuchen Escuchen Este es Pingu ¿Ok? Este es Pingu Es un pinguino Y habla como ¿Ok? Ese es Pingu Entonces No hablo portugués Pero bueno La cosa es que este programa Es Pingu, ¿no? Ayer mismo dije O sea, yo recuerdo mucho el programa de Pingu ¿Tenían nombre los personajes? O sea, él se llamaba Pingu Y me acuerdo que tenía una hermana Yo recuerdo Yo dije Tiene una hermana ¿Cómo se llamaba la hermana? Yo busqué Hermana de Pingu Estoy llorando Porque es lo que hice Por horas Vaya mierda Yo sé Se llama Pingu